Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal las vacaciones? Estamos aquí de nuevo. Llevamos dos meses sin sacar vídeo. Tela marinera, ¿no? Vamos a hacer el resumen de lecturas de lo que hemos leído Emilia y yo este verano. Pero es algo más que este verano. Porque en realidad no sacamos el resumen de lecturas del segundo trimestre. Y entonces son cinco meses lo que vamos a hacer. Vamos a partir el vídeo en dos partes. Porque se nos va a ir seguro. Porque tenemos muchas cosas que contaros. Y eso, que ahora va parte uno y parte dos. A ver qué tal funciona esto. Sí, y no vamos tampoco a contaros todo lo que hemos leído. Yo voy a traer siete novelas, no, siete libros de los que más me han gustado. He leído bastante más, pero os traigo lo que más me han gustado. De esos siete, cinco son novelas. Uno es un cómic que me ha encantado, ya hablaremos. Y otro es un libro de relatos que también me ha encantado. Yo traigo seis... En realidad, ¿cuántos libros traigo? Bueno, yo os voy a hablar seis veces. Y son... La mayoría de los libros son novelas. Hay algunas obras de teatro. Y hay, sobre todo, muchos libros que son de estos clasicotes de la historia de la literatura, que ya sabemos que es literatura occidental. Pero bueno, ya está. En línea con los clasicotes. Sí, clasicotes. Vamos a ver si somos capaces de hacer el vídeo, porque a Emilia le ha picado un bicho. Sí, me ha picado un bichito aquí. Me ha picado una avispa o algo. Aunque ya sea... Es un poco inflamado, pero... Claro. Un poquito. Entonces, si no... Y me he levantado a las seis y media de la mañana. Empiezo yo con Faximil, de Alejandro Zambra. Un autor chileno que no sé si conocéis, que yo amo y aborrezco a partes iguales. Hay cosas que me han gustado mucho, cosas que me han gustado poco. Empecé leyendo sus relatos, que no me acabaron de gustar demasiado. Luego he leído dos novelas que sí me parecen muy buenas. Una es Bonsai, y la otra es La vida privada de los árboles. Qué bonito, ¿no? La vida privada de los árboles. Los dos en anagrama. Que me encantaron, la verdad, por su sencillez, por la honradez de su escritura. Es un escritor que habla ahí pegado al papel, con las tripas, y eso me gusta a mí mucho. Lo que hace Zambra. Y me falta, para cerrar esa trilogía, Formas de volver a casa, que va a caer muy pronto. Y también quiero leer de él, que aún no he leído. Por si alguno lo habéis leído y nos queréis contar. Poeta chileno y literatura infantil, que lo acaba de sacar el año pasado, o sea, que... también en anagrama. Y que, vamos, lo tengo ahí en el punto de mira porque me va a gustar seguro. Pero el libro que he leído este verano y que es el del que quiero hablaros es Faximil, ya os digo. Faximil es un texto corto, como veis, inclasificable, un texto seductor por la forma, por lo arriesgado, por lo experimentador. A mí me ha encantado. Inclasificable. Sí, es inclasificable porque no sabe uno qué es, en realidad. ¿Pero a qué te refieres? Que puede ser una novela, pero puede ser otra cosa que no es tampoco relato. Tiene relatos dentro, ahora hablaremos de ello. Es un juego, en realidad. Como tal hay que entenderlo y uno puede entrar o no, pero si entras, lo vas a pasar muy bien, eso os lo aseguro. Como sabéis, Faximil es una copia de un original, es una copia exacta, fidedigna, de un original. Se utiliza en bibliotecas, en museos, para sustituirlos, para que podamos trabajar con ellos, para que no nos pase como pasó en la Biblioteca Nacional, que hace tiempo, si recordáis, robaron un original de Galileo Galilei. ¿Qué dices? Te lo juro. Se lió par de, imagínate. Lo cortaron así, se lo embrollaron, metieron la mochila y se largaron. Entonces, para que la gente, los investigadores, puedan trabajar con esos documentos como si fueran los originales, pues, por eso utilizan los facsímiles. ¿No sabías eso? Tela, ¿eh? Se me está ocurriendo una idea. Bueno, pues Faximil, la novela de Alejandro Zambra, juega precisamente a eso. Juega a imitar la forma de las pruebas de acceso a la Universidad de Chile. Unas pruebas tipo test, de esas que te hacen una pregunta y viene A, B, C y D, tienes que marcar una de ellas. Ya sé, ya sé. Ya la tengo ubicado. La tienes ubicado, ¿no? Te lo enseñé, ¿o qué? Sí, 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 me lo enseñaste. Y lo bonito, lo bonito de Faximil es que a partir de esa forma tan poco literaria, Alejandro Zambra es capaz de, de eso, de copiar la literatura, de hacer literatura con algo tan poco literario como un test, ¿no? Dentro de ese juego, y hay muchos juegos dentro del juego, ya lo veréis si lo leéis. Hay una serie de relatos como historias completas que para los que busquéis más literatura, más convencional, os va a gustar mucho. A mí me gustó mucho. Uno de los relatos, lo estoy recordando ahora, precioso, sobre un profesor de religión en crisis, que les adoctrina a los alumnos ya mayorcitos diciéndoles que no pueden copiar en clase y es muy divertido esa historia. Hay otra historia muy divertida de unos jóvenes en una fiesta de despedida de soltero con la pareja que se va a casar ahí con ellos, ¿no? Que se ponen, empiezan a hablar de las separaciones, de lo poco que duran las parejas. Se monta ahí, todos un poco borrachos, se monta ahí una especie de mal rollo que no os cuento el final, pero también muy divertido. Es decir, también Faximil tiene historias, tiene narración y me gusta mucho el libro. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque a una, Faximil, dos de las cosas que más le pido yo a un buen libro, una es que juegue con la forma, que es que la forma en que está escrito el texto haga algo, transmita algo sea en cierto modo experimental. ¡Ah, los papeles! ¡Se nos va todo! ¡Se nos va todo! No tenemos fronter. No tenemos fronter. Venimos con... Porque Víctor ha dicho que no, que no, que no. Venimos analógicos. Está culpa mía. Y la segunda, la segunda cosa que le pido a una novela es que cuente buenas historias y Faximil cumple con las dos cosas. Si tenéis ocasión, leed Faximil y Alejandro Zambra que es muy cortito y mola un montón. ¿Qué tal lo he hecho? Muy bien, yo creo que... ¡Olé, olé, olé! El primer libro del que yo quería comentar es Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que es de estos libracos bien gordo, no como el de Víctor. Bueno, voy a leer lo que tengo que decir porque como no tenemos fronter, pobre sí. ¿Te puedo hacer yo de fronter? ¿Te puedo poner el papel así delante así y te lo muevo así? Pone Este es un libro increíble. ¿Este es un libro increíble? Me interesa muchísimo. A mí Conversaciones en la Catedral es un libro que me ha interesado muchísimo y me ha gustado muchísimo. Por eso me lo he acabado. Si no, un libro de casi, bueno, seiscientas y pico páginas pues lo podría dejar perfectamente a la mitad, ¿no? Pero es un libro que además creo que es muy buen libro. Me interesa mucho técnicamente lo que hace Vargas Llosa. O sea, tiene un manejo increíble de mil millones de cosas pero hace lo que quiere con... Ahora vamos a hablar de qué, especialmente con los diálogos, y lo que creo que opera muy bien en el texto también es que no es solo que técnicamente sea increíble el texto sino que se cuenta una buena historia y la historia, la trama, está muy bien construida. Bueno, como siempre me estoy poniendo a hablar del... ¿Te das cuenta? Me pongo a hablar de la técnica del libro y no digo de qué va. Pero bueno, ahora voy de qué va. Antes voy a decir lo que me flipa a mí, ¿vale? Es que Conversaciones en la Catedral teje unos personajes muy bien desarrollados y muchas tramas y subtramas en torno a una conversación en un bar. O sea, por eso se llama Conversaciones en la Catedral. La Catedral es un bar, un sitio en el que están allí hablando dos personajes. Parecía que están en misa, pero no... No. Y de esa conversación Vargas Llosa va tejiendo y va desplegando todas esas subtramas. O sea, técnicamente es muy brutal. ¿De qué va? ¿De qué va? Espera, espera. El narrador que utiliza Vargas Llosa combina diálogos que no están... que ocurren en espacios y en tiempos diferentes. Es como si una historia o un discurso hablara con otro discurso y se contestara, se matizaran y se fueran entrelazando esas tramas. Bueno, es una experiencia... Es una experiencia leerlo. Además es una cosa que hoy se ha hecho mucho, pero en el momento de conversaciones en la catedral quizá fue el primero que hizo como ese juego, Como de combinar diálogos y escenas distintas, ¿o no? Es que eso ya no lo sé. Tampoco creo que se haga todos los días porque... Es un libro, ¿no? Es verdad que está en el lío, en el libro de lectura fácil está... Pero no está tan radical como aquí, yo creo. Bueno, ¿de qué va conversaciones en la catedral? Sí, ahora que ya os ha contado toda la técnica y todo lo que está y que no se ha interesado nada... Pero ¿cómo les va a interesar? O sea... Ya, pero si... ¿De qué va? ¿De qué va la última película de... de... yo que sé, de los superhéroes? ¡Pone la cámara de tal manera! ¡Pone la cámara aquí! ¡El sonido! ¡Qué flipa! Ya, pero ¿de qué es que eso? ¿Qué va? Vale, es importante decir... O a lo mejor no, pero ya que estamos aquí hablando, pues decimos cosas... Que es importante decir que quizás Conversaciones en la catedral no sea una novela fácil de leer. No creo que sea horriblemente complicada, pero es verdad que hay que pillar ese juego que va desplegando Vargas Llosa con ese entremezclar diálogos. Hay que entrar en ese juego. Y es verdad que al principio se hace un poco raro. Parece que eres tú el que no te estás enterando de lo que está pasando. Sobre todo, es una novela que es que es un poco lo que quizás lo que estabas diciendo antes de la novela de Zambra de Faximil, ¿no? O lo que hemos dicho muchas veces que es como... que para nosotros es algo importante literatura, que es que no es un ejercicio formal gratuito. O sea, tiene una historia detrás que es muy potente, muy potente de verdad. creo que esta novela os puede interesar por dos razones o por las dos, a lo mejor al mismo tiempo que es, o bien por la historia, porque de verdad es una crítica y un análisis a cómo se distribuye el poder en esa sociedad. Es una novela muy política. Ahora hablamos un poco de eso si queréis. Y tengo el deje de profe, ¿eh? Me está saliendo una cosa así como de profe. Estupendo. Debe ser que el hecho lo echo de menos. Debe ser. No lo echo de menos. Os quiero un montón, queridos alumnos, pero no. Vale. Tengo que quitar un pelo, pero no me he atrevido. Muy bien. O puede interesaros también, que es por lo que más me interesa a mí, por el lenguaje, por la técnica literaria, por cómo está escrito ese libro. Y los dos, yo creo que es de lo mejor que yo he leído. Es que yo creo que de lo que he leído de Vargas Llosa, que en su momento leí mucho porque me gusta mucho, yo creo que es la que más me gusta, ¿eh? Conversaciones en la Catedral. Quizá también la Casa Verde, pero Conversaciones en la Catedral me gusta un montón. O sea, que estoy muy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Vale, yo ahora tengo que decir que puede ser que a mí se me haya hecho un poco pesada en algún momento. Sí, porque es verdad que la historia, o sea, a mí el libro me interesa sobre todo técnicamente, también la historia, pero sobre todo técnicamente. Y es verdad que hay momentos en los que Vargas Llosa es más jugón y momentos en los que es menos jugón. Está a veces más al servicio de la historia y a veces está más al servicio de lo que le apetece jugar, ¿no? Entonces, literariamente, técnicamente. Y es verdad que hay momentos que digo, ufff. A mí hay una cosa que, esto es un poco loco decirlo, quizás todo el mundo nos abandone, pero a mí hay una cosa que me interesa mucho del primer Vargas Llosa, como, ¿no? O sea, de este Vargas Llosa primero que no tiene nada que ver con los últimos libros suyos, que es que al leerlo da la sensación, yo creo que es así, de que Vargas Llosa está realmente interesado en cómo opera el poder en una sociedad y está realmente interesado en entender eso y en criticar eso, ¿no? Y en eso creo que engancho bastante con él, curiosamente. O sea, a mí me interesa eso también. Entonces, por eso me interesa su literatura y cómo la enfoca, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta, que no sé por qué os cuento aquí mi vida, pero bueno, como no sabemos muy bien qué estamos haciendo... No nos abandonéis, no nos abandonéis. No, ahora voy con eso. Inscribíos. Inscribíos. Ah, inscribíos. Ya se nos ha olvidado y todo. Inscribíos, inscribíos. Vale, hay una cosa que sí quiero decir importante, yo creo, que es el posicionamiento político de la novela, ¿no? Yo creo que hay mucha gente o... A ver, cada uno hará lo que considere y todo, pero sí que quiero explicitar una cosa no tiene nada que ver esta novela, Conversaciones en la Catedral y su posicionamiento político con lo que Vargas Llosa es ahora. Que cada uno estará en un lugar políticamente, pero políticamente Vargas Llosa está en un lugar que a mí no me interesa en absoluto ahora mismo. Pero no... Esta novela y las novelas que él escribió al principio no están ahí. Entonces, lo digo porque a lo mejor... A lo mejor... Hay lectores que dejan a Vargas Llosa, ¿no? Exacto. Por supuesto, es totalmente lícito, cada uno decide lo que quiere hacer, ¿no? No leer a Vargas Llosa por su posicionamiento actual, no leer tampoco las novelas que escribió al comienzo, eso es una decisión personal de cada uno, claro. Pero lo que quiero decir es que no vais a encontrar en esta novela posicionamientos políticos del tipo de los que tiene ahora Vargas Llosa. O sea, que tú no cancelarías al autor totalmente. No, no, yo no voy a entrar en eso... No, es que no es un tema de coña ese. No es un tema de coña, pero es un buen resumen. Bueno, que cada... O sea, no... Ya no he dicho. Es que no he dicho eso. No he dicho eso. Lo que yo digo, o sea, no he dicho eso. Lo que yo quiero decir simplemente es que cuando... Si decidís leer a Vargas Llosa y en concreto conversaciones en la catedral no vais a encontrar un posicionamiento político como el que esperaría uno encontrar al escuchar hablar a Vargas Llosa ahora. Sabes que ayer estaba leyendo... Ayer estaba viendo un vídeo de una economista que hablaba con las palabras muy precisas y que al entrevistado le preguntaba ¿y por qué? ¿y por qué no se bajan los pisos? Y ella intentaba hablar de las cosas precisas y me estaba acordando de ti. Claro, pero es que no es... O sea, un día podemos hablar de la cancelación de autores porque es un tema que creo que es muy interesante y muy político y muy interesante y ver dónde estamos pero yo no... Hay que afinar bastante. Yo no estoy hablando de eso. Yo solo digo eso. De todas maneras, el discurso político que hay debajo de conversaciones en la catedral es un discurso complejo y no voy a... Yo no... Primero no soy capaz de hacer un análisis político de eso pero tampoco es la idea del vídeo, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer como ese warning, entre comillas, de... No vais a encontrar un facherío horrible aquí. Y luego, un comentario también, ¿no? Sobre esa... Sobre el... Cómo de... Patriarcal, machista, feminista puede ser el libro que, bueno, que habrá lectores a los que esto no les interese pero a mí sí me interesa. Es que es curioso esto porque... ¿Esto no debería decirlo o qué? Sí, sí. Yo creo que es interesante. Vargas Llosa y ya me ha pasado en varios libros de ese primer Vargas Llosa que muestra muy claramente la diferencia de poder y la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. Por supuesto, en un esquema totalmente cis, tampoco vamos a pedirle a Vargas Llosa. Pero eso lo está en las novelas. Lo que pasa es que es verdad que si uno rebusca un poco, siempre, porque bueno, siempre las mujeres o al menos en los textos que yo he leído suelen aparecer o bien como objeto de deseo o bien como víctimas y por supuesto casi siempre como personajes secundarios. Así que bueno, también para que sepáis un poco que vais a encontrar por ese lado si os apetece meteros con ese libro. Yo tengo una pregunta es si el tamaño de las reseñas que va a hacer cada uno de los libros está en relación con el tocho del libro porque tú te has pegado con conversaciones que te dan un ratito. ¿Pero tú crees que esto hay que cortarlo? No, me gusta, me gusta, está bien. Lo has hecho muy bien además. Ah, pues todavía me falta una cosa. Sí, claro que sí porque me he tirado porque Víctor me decía mira cuántos me he leído y yo todavía... Ah, un poquito el agua, da un poquito el agua que vamos a beber porque Emilia está hoy que vamos... Bueno, lo que quiero decir... Menos mal que no tiene prompter. Bueno, que me apetece... Tengo ganas de leer El paraíso en la otra esquina que tú lo has leído. No. Porque en este texto desarrolla la vida de Flora Tristán... ¿De qué llena es este libro? Este es de los últimos. Es de los últimos, ¿no? Ah, en 2003 pero eso puede ser... 2003, ah, pues no están... Bueno, tengo ganas de leer este libro porque desarrolla la vida de Flora Tristán y la de su nieto Paul Gauguin. Pues tiene que ver que es una... O sea, que... Por el tema patriarcal porque desarrolla la figura de Flora Tristán que es una revolucionaria de principios del siglo XX que mataron... La segunda venida de Gilda Bustamante de la autora argentina Salomé Esper. Me encanta compartir con vosotros libros, descubrimientos de autoras, autores que sacan su primera novela Este es el caso. Me encanta compartir con vosotros libros editados por editoriales pequeñas Editorial Sigilo Fijaos que bonito está editado porque mola reseñar libros de editoriales pequeñas Las editoriales grandes ya tienen muchísimos canales para promocionar sus libros Y... José Sigilo mola mucho Es una editorial argentina que sabe que... Pero en 2018 puso su sede también aquí en Madrid O sea que... Que no sé he estado viendo los libros que sacan y quiero leer algún libro más porque la verdad es que... Está muy bonito editado. No habría leído esta novela os lo juro de no ser por la recomendación de dos estupendas libreras La primera que nos habló de esa novela de acuerdo que estábamos juntos fue Alina la librera de la fabulosa que nos dijo cosas muy buenas de ella de la novela y la segunda fue Marta de la librería Muga que en la recomendación de libros que nos hizo os acordáis en este último vídeo que hicimos de la feria del libro bueno el penúltimo hicimos uno en el medio pero el vídeo que hicimos sobre recomendaciones de libros hechas por los libreros de la feria del libro pues estuvimos en Muga y Laura nos habló de la segunda línea de Gilda Bustamante y lo leí y la verdad es que ha sido una maravilla así que muchas gracias a las dos tenéis aquí el vídeo por si queréis verlo Ah, no sale eso Ah, sí sale Ese vídeo está funcionando muy bien no sé es raro pero ese vídeo está funcionando maravillosamente está feo que nos eche mor Ahora si quieres hablamos de del pez pues tú has leído tú has hablado mucho Pero del libro ¿no? de cómo funciona un vídeo de no sé qué Vale, vale sigo, sigo La segunda venida de Gilda Bustamante que título más bonito va de una viejita mayor 70 y muchos años que se muere que la entierran hasta ahí todo bien hay muchas historias así y resucita a los pocos días resucita sale de su caja y se va a ver a su gente en su pueblito Una cosa espera ¿tienes papel? Es que tengo como mocos Y la lia parda en su pueblito Es un planteamiento sorprendente Sí Ahí me echo un poco para atrás un poco efectista porque la novela empieza ahí Pero que abre una historia llena de cuidados de poesía de ternura de magia también La novela tiene apenas 150 páginas se lee del tirón y está está organizada en capítulos muy cortos que la autora utiliza para para cambiar de punto de vista para poner la mirada en cada uno de los personajes unos personajes estupendos esta mujer viejita que resucita tiene una familia un tanto extraña Es otra de las cosas que me gusta mucho de Salomé Esper y es que juega con un tipo de familia que quizás no es la familia que conocemos así como más estructurada y hace cosas muy bellas con los personajes y con la sociedad de su pueblo creo que interesa mucho también por el contenido Habrá que estar muy atentos a Salomé Esper una autora de apenas 30 años que en su primera novela ha escrito una cosa de verdad muy bella a mí me ha gustado mucho no dejes de leerla tienes que hacer así como los de la bicicleta las bicicletas van en bicicleta no sé hacerlo el siguiente libro que quiero comentar es que este verano me ha dado por revisitar a Lorca revisitar a Lorca bueno pues este verano me ha dado por volver a leer algunos libros de Lorca que leí de Peke porque era como obligatorio y la verdad es que he flipado he flipado muchísimo bueno el libro que quiero comentaros es el de que es un poco ridículo comentar este libro porque todos nos lo sabemos de memoria pero es la casa de Bernarda Alba de Lorca editado en Cátedra bueno claro es un libro editado en casi todos los lugares del mundo podéis encontrarlo en versión Cátedra con una prólogo de estos de tipo Cátedra que a mí me molan un montón de 170 páginas prácticamente hay también muchas ediciones ilustradas está la de Teotalibros yo no sé si habéis vuelto a leer ya como de adultos supongo que sí no sé las obras de teatro de Lorca en concreto la casa de Bernarda Alba yo no es maravilloso es buenísimo decir que Lorca es buenísimo es un idiote pero es que lo digo en este texto pero este vídeo hablamos como desde lo que es la experiencia lectora desde la subjetividad total de leerte en tu casa bueno pues leerte en tu casa la casa de Bernarda Alba es una experiencia altamente recomendable en mi opinión y tiene perdón una segunda cosa muy buena es que uno dice pero qué leches hacía yo en el instituto que esto no me a mí que esto no me ¿quién era yo? entonces que esto me la traía traen al pairo sí 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 qué impermeable era bueno es que también yo entiendo que en ese momento no lo pillara porque no me bueno sí pero bueno es buenísimo para mí por bueno yo por tantas cosas pero por su rapidez por su belleza por su posicionamiento político y por la sensibilidad yo creo leyendo volviendo a leer a Lorca las obras de teatro su poesía qué sensibilidad tenía tenía Lorca qué manera de entrar en esas casas en esos ámbitos domésticos y qué manera de trabajar la figura de la mujer es que me parece algo increíble de verdad porque Lorca no deja de ser una persona de los años 30 un hombre de los años 30 ¿a qué le llamas rapidez? pues que es una novela que es una obra de teatro que la trama está muy bien construida y no se hace nada pesada en ningún momento es como que todo el rato están pasando cosas todo el rato pum 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 o sea rapidez en ese sentido en el sentido de que no se hace lenta desde el punto de vista de la historia en ningún momento una serie de Netflix sería hoy sí toma la casa de Bernarda Alba eso ya lo he dicho forma parte de lo que se suele llamar la trilogía rural que es la casa de Bernarda Alba yerma y bodas de sangre yo me he leído las tres este verano pero bueno solo voy a comentar la casa de Bernarda Alba para mí a mí desde esta experiencia lectora de la subjetividad y sin leer meros prólogos o sea y sin analizar los prólogos de 170 páginas la casa de Bernarda Alba es a mí me gusta más la casa de Bernarda Alba cuenta la historia de una familia de mujeres Bernarda la madre de Bernarda y las cinco hijas de Bernarda y lo que ocurre en esa familia de mujeres justo después de la muerte del padre la familia de mujeres acompañada de las dos criadas que están en esa casa esa casa está dirigida con mano de hierro y además una mano muy masculina por el personaje de Bernarda que a mí es un personaje que me flipa me encanta el personaje de Bernarda Alba o sea es que me gusta muchísimo me encanta su dureza su determinación lo consciente que es de lo que supone el mundo para las mujeres y por eso trata de mantener a esas hijas alejadas de intenta recluirlas en el espacio de lo doméstico para protegerlas de ese mundo externo que sabe en qué lugar las va a colocar en concreto lo que intenta Bernarda o lo que quiere Bernarda es que después de la muerte del padre quiere que mantengan un luto de ocho años después de la muerte y en general durante la novela se nota que Bernarda Alba tiene a todas esas cinco hijas que creo que hay una que está cerca de los 40 años ya totalmente pues alejadas del mundo del flirteo con los hombres ¿te parece mucho 40 años? hombre en este contexto rural el no haber tenido ningún tipo de relación sexoafectiva con un hombre pues es raro si yo casi tengo 40 años ya vamos lentito ay ¿qué dices? pues sí ¿en serio? casi hay mil marcas hay mil marcas en el texto sobre lo duro lo difícil y lo injusto que es ser mujer explícitamente se dice 58 veces en el texto la solución que tiene Bernarda ya lo he dicho es recluir a esas hijas en el ámbito de lo doméstico bajo su cuidado de alguna manera se convierte en el hombre de la familia pero el hecho de que sea una mujer el que lo haga hace que cambie todo el significado del texto y todo el sentido del texto muchas veces se dice que Bernarda Alba está muy preocupada por el qué dirán por cómo van a quedar sus hijas en ese entorno social pero yo creo que en real no es tanto que Bernarda Alba esté preocupada por el qué dirán sino porque sabe perfectamente cómo influye ese qué dirán o cómo influiría ese qué dirán en la vida de sus hijas entonces esto es un texto de Lorca Bernarda Alba puede decidir recluir a sus hijas ocho años en luto no sé qué no sé cuántos pero obviamente esto está lleno de deseo y de pasión arrebatadora bajo la luna gitana porque es Lorca no hay gitanos en el texto esta vez creo pero bueno se me ha ido al romancero está así está repleto de deseo así que Bernarda puede decidir eso pero sus hijas especialmente una de ellas Adela la más joven siente un deseo muy intenso y parece que correspondido por el prometido de su hermana mayor Angustias que es la heredera de la mayor parte de la fortuna familiar entonces bueno pues ya tenéis el drama a servir ya tenemos el conflicto tenemos el drama servido la muerte del padre la hija menor que quiere robar la novia el novio a la mayor chan chan eso es un poco por comentar fijaos lo diferente que es la manera de tratar a los personajes femeninos del texto de Vargas Llosa aquí las mujeres son el centro se equivocan desean toman decisiones y los hombres aparecen casi como personajes semirridículos y cobardes que van y vienen por allí pero el centro eso no ocurre en los textos de Vargas Llosa obviamente o en este texto quiero decir una cosa más es que he leído en algunos sitios que la casa de Bernarda Alba habla del anhelo de libertad que está representado en Adela ese anhelo de libertad del deseo de la realización amorosa frente al control que ejerce Bernarda y a mí eso me parece una lectura bueno tampoco me voy a poner aquí a decir cosas porque pero de verdad no estoy de acuerdo o sea no es Bernarda Alba la razón por la que el amor y el deseo de Adela no se realiza ojalá fuera Bernarda Alba la razón y está súper marcado en el texto de Lorca que lo único que está haciendo Bernarda Alba ahí es tratar de proteger a esas hijas de lo que ya conoce que se van a encontrar fuera la razón por la que ese deseo de Adela no puede llegar a buen puerto es porque ese deseo desde el momento cero está condenado a la marginación porque el deseo femenino no es posible en ese entorno rural y en ese entorno en ese contexto social y eso es de lo que está hablando Lorca yo creo ni el deseo en concreto amoroso o sexual ni ningún tipo de deseo para la mujer lo que pasa es que Bernarda Alba trabaja desde un lugar eso intenta de alguna manera solucionarlo obviamente de manera equivocada y Adela desde otro lugar es buenísima tú luego con lo que con lo que has dicho seguirías dejando la casa de Bernarda Alba como lectura obligatoria del instituto sí hombre sí 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 total lo que pasa es que estaría bien digamos bueno no sé a lo mejor la gente del instituto de ahora tiene un discurso detrás o sea creo que es un texto que a lo mejor ay es que esta pregunta que difícil a ver yo lo dejaría pero estaría muy bien que después se hiciera un debate sobre ese texto y se pudiera profundizar en el sentido del discurso que hay debajo y sobre todo en el sentido del discurso político que creo que es muy buena idea trabajarlo eso cuando uno tiene 17-18 años ¿no? pero o sea es que si no te puede pasar lo que me pasó a mí que yo lo leí con 17-16 y dije pues menuda historia de faldas o sea como el triángulo amoroso típico pues no me interesa El hombre que se enamoró de la luna de Tom Spanbauer os voy a decir como en los otros libros como he llegado a este libro porque creo que es interesante este libro me lo regaló un amigo que me dijo eso te va a gustar es también un tocho y yo dije vale lo guardo en el lugar de tochos para que no tenga ocasión y lo dejé por un tiempo ¿cuántas páginas tienes? pues tiene pues tiene tiene cuatrocientas y pico sí no son como no es como Vargas Llosa pero casi casi y lo que me pasó después es que leí un ensayo de otro autor norteamericano Chuck Palahniuk que quizá lo hayáis leído ha sido muy es casi como muy conocido por el club de la lucha una novela que luego se llevó al cine también jope como si estuviera o sea de Palahniuk como si estuvieras hablando de un autor súper marginal y desconocido es conocido Palahniuk ¿no? vale bueno no sé bueno por eso la que leí un ensayo de Palahniuk donde hablaba de cómo comenzó su carrera literaria en un taller en un taller de escritura que además dice sí además dice que se apuntó al taller de escritura para conocer amigos y lo que le pasó a Palahniuk es que conoció allí a un profesor que le encantó del que aprendió mucho y que pues ahí empezó con la escritura este profesor era justo Tom Spanbauer y cuenta cosas en ese ensayo tan buenas de Spanbauer que yo dije ese libro que tengo por ahí guardado me lo tengo que leer Tom Spanbauer publicó El hombre que se enamoró de la luna en 1991 hace ya unos añitos pero acaba de ser reeditado por Random House en el año en 2023 o sea que lo tenéis en librerías en bibliotecas en donde lo queráis la historia está ambientada en el Idaho de principios del siglo XX y cuenta la historia de Cobertizo un chico guapo que se gana la vida como prostituto en el Hotel Cantina de Ida Richelieu con una amiga que se llama Alma y con un amante de Cobertizo que se llama Delwood estos cuatro Cobertizo Alma Delwood y la dueña del Hotel Cantina son los que organizan ahí todos los todas las cosas que pasan es verdad que hay una parte del libro en que Cobertizo se va con su amante a montar a caballo y ahí pasan cosas separadas pero lo más importante de la novela pasa en este cuarteto que se hacen muy amigos y luchan contra el mal es una historia de iniciación que defiende el exceso que defiende la carnalidad que defiende las formas diferentes de sexualidad es una novela antirracista apasionada poética mágica también llena de personajes estupendos aparte de esos cuatro que os he dicho hay otro montón que están muy bien y es una manera preciosa de acercarse de aproximarse a una manera diferente de ver el oeste americano algo que el cine ya está empezando a hacer como cambiando esas películas del oeste por otra cosa pues esta novela Spanbauer ya lo empezó a hacer esto en los años 80-90 y la verdad es que me ha encantado no os voy a decir que es formalmente la novela del siglo porque no lo es pero como historia es una historia magnífica es una historia mítica os va a atrapar desde el principio y esas 420 páginas que decíamos al principio se os van a hacer muy cortas me ha encantado me ha gustado mucho y sé que es un buen libro porque se lo he se lo he enseñado a amigos se lo he aconsejado a algún amigo se lo ha leído también este verano y le ha encantado con lo cual no soy yo solo el siguiente libro que quería comentar no lo tengo en físico es Léxico Familiar de Natalia Ginzburg así lo dices tú ¿no? Ginzburg Ginzburg yo no soy judío aunque lo parezca no sé como si seguro que tienes ascendencia seguro bueno confieso que empecé a leer Léxico Familiar justo después de leer la Lorca y ¡ah! ¡ah! ¿cuál? después de leer Léxico Familiar a ver que te veas sí además es que justo Léxico Familiar después de toda esa intensidad y ¡ah! y ese lenguaje entonces bueno me costó un poco entrar en Léxico Familiar esta vez como me costó un poco entrar sí que voy a decir de qué va lo primero muy bien a ver si es verdad Léxico Familiar es la historia de la familia de la autora ella lo describe como un texto autobiográfico la familia son los Levi que es una familia burguesa antifascista y judía que vivió en Italia en los años que rodean a la segunda era mundial para que os hagáis una idea del nivel social o económico de la familia pues como amigos tenían a los dueños de la fábrica de las máquinas de escribir o los olivetis y eran amigos también bastante amigos de César Epavese o César Epavese porque yo tengo ganas después de leerlo me han dado ganas de volver a leerlo y aparecen como personajes en la novela bueno a mí es un libro en el que me costó entrar ya os digo también venía de esas lecturas y es un texto muy diferente entonces me costó entrar técnicamente creo que es muy interesante porque parece muy sencillo parece un libro muy sencillo da la sensación de que no tiene estructura y es como si fuera una recopilación de anécdotas familiares de detalles que son aparentemente sin importancia pero que justo son esos detalles como tan pequeños tan aparentemente insignificantes lo que hacen que da una sensación de mucha realidad es como si uno tuviera de verdad a Natalia Gainsbourg en frente contándote la historia de su familia y yo creo que eso es la potencia del texto cómo sacar de lo cotidiano esos espacios de esos detalles que hacen que el texto se vuelva como muy real no sé si lo has dicho en el momento que la historia que se está contando se está contando la historia de Natalia Gainsbourg como dices ella en ese momento es como una hija es joven bueno es que se cuentan un montón de años entonces al principio es niña pero acaba siendo acaba hasta la muerte de su marido a mí el texto me gustó mucho más digo como experiencia lectora cuando entra el conflicto fascista es Italia en el entorno de la segunda guerra mundial en ese contexto cuando entra el conflicto social fascista a mí me interesa mucho más ¿por qué? pues por una razón muy sencilla que es que entra un conflicto en la novela un conflicto que digamos que coloca lo que hemos contado muchas veces en este canal o bueno en este canal que no es que no lo hayamos inventado nosotros que cuando uno tiene un poquito de trama un poquito de conflicto coloca a los personajes fuera de digamos de esa zona de confort y les obliga a actuar les obliga a mostrarse entre comillas como verdaderamente son si uno presiona a un personaje que baje ese personaje en situación de presión y eso es lo que ser el mismo exacto y eso es lo que vemos y a mí es lo que me cautiva más cuando es lo que me cautiva más de la novela tarda un poco en entrar en ese conflicto ese de la máscara eso es qué bonito qué bonito estás en la sombra cada vez más sí a ver obviamente léxico familiar mantiene esa estructura inicial de anécdotas familiares hay mil millones de personajes yo como soy así yo me relajo y me dejo llevar pero puede ser difícil a veces saber de qué personaje está hablando Natalia Ginsberg tampoco es que cuando entre el conflicto del fascismo aquello se vuelva una súper trama de espías no es eso no ni de coña entonces pero sí que es verdad que es un poquito un poquito como para que interese un poco más en mi caso en cualquier caso es un libro que yo creo que merece mucho la pena asomarse por por cómo está construido es que es un libro de anécdotas familiares y funciona funciona otra cosa es que a mí me haya cautivado más o menos el inicio entonces creo que es un libro que merece la pena pasearse por él y también creo que es un libro que no hay ninguna necesidad de acabar puedo preguntar estoy muy preguntón sí sí pregunta por favor está hablando todo el rato de léxico familiar como una novela y en realidad lo que está diciendo también es que está contando como anécdotas de su familia está contando la vida de su familia como su padre como su madre como sus hermanos lo que le pasa a sus hermanos está la movida es una novela es que yo di estas preguntas pues claro porque no las tienes apuntadas mira yo no quiero estar tan en la oscuridad estás en la oscuridad tenemos que cambiar esto ahora mismo porque estamos al sol es una novela o no es una novela habrá que entender primero lo que es una novela y después decir desde ahí si léxico familiar es una novela o no es una novela vale o ponle apellidos a esa novela sería autoficción esto a ver no es autoficción porque ella la reconoce como biográfica vale entonces no es autoficción vale fuera de cámara te digo que no tengo suficiente formación para responder a esa pregunta vale pues tílo a cámara si tienes huevos no te pregunto pues no me quites las cositas de aquí que no te estoy tocando el pelo que no me toques mis cositas no hemos acabado tenemos más libros pero nos está dando un montón la sombra y además llevamos una hora grabando que no sabemos cuánto tiempo va a ser en edición entonces hemos pensado hacer el vídeo en dos partes porque es un resumen de lecturas no hemos hecho resumen trimestral del segundo trimestre así que vamos a cortar aquí y vamos a seguir grabando el vídeo y que veáis la segunda parte que va a ser tanto más interesante que esta claro pero eso saldrá o sea vosotros estáis viendo el vídeo ahora bueno no sé que haced lo que queráis que vamos a cortar ahora el vídeo hay un tiempo que es el tiempo de ahora hay otro tiempo que es cuando lo veáis y hay otro tiempo que es en el segundo vídeo venga nos vemos y seguimos el resumen de lecturas en el siguiente vídeo chao chao bueno no sé Víctor mira a ver tú la luz que eres el rayado de la luz enseguida nos va a dar el sol